Otra vez Pues si, Rubi nos ha llegado ahi un rumor que vos sos heterosexual o no? No hombre, para nada Te mantenes ahi en tu posicion que no sos heterosexual Claro que si 100% hombre 100% hombre 100% hombre Este y vos? Yo 100% macho No sos heterosexual No, no sos nada Que bien, vamos aqui Lupe Sos heterosexual o que sos? No, mujer Mujer sos? Mujer hasta morir Mujer hasta morir Si te tocara morir ahorita Y descubieras que sos heterosexual No, pero mujer Que hicieras? No has descubierto? No. Aqui Nelson Como es la pregunta? Es heterosexual 100% 100% Seguro? Seguro No, yo Gran macho Gran macho Si Gran garañon Por eso te llaman garañon 100% Pero si te tocara ser heterosexual Lo harias Lo harias? No No Nada 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 ¿Tú eres nervioso? No Para nada Para nada ¿Vos, Ingrid? ¿Sos heterosexual? No, hombre mujer 100% si te tocara ser heterosexual vaya si te tocara entre mujer y heterosexual cual eligieras la mujer en serio pero si te tocara otra elección elegir otro vamos catherine vos sos heterosexual para nada y cuál de los de los roles te gusta porque te pones nerviosa y no sos estudiada de bachillerato que grado estás estudiando primer año tan grande y de primeros 100% mujer 100% mujer seguro no has descubierto ningún rol en tu vida de tu niñez de tu adolescencia nada no sabes los roles pero te mantiene que sos heterosexual o mujer mujer heterosexual no pero si te tocara elegir entre los dos hetero y mujer cual eligeras mujer mujer usted es heterosexual yo si se considera de verdad y si le tocara otro rol otro rol ahí por ahí aparte de heterosexual hombre y otro rol ahí y por qué se ponen nervioso por qué se ponen nervioso hombre para nada para nada todo tranquilo y si femenina aquí estamos con el chino vos chino como te sentís nos han contado que sos heterosexual no te van a creer 100% caballero 100% caballero nada de hetero nada no sos hetero nada 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 creo pues no sé ahhh hoy está en duda no sabes si hetero no sabes no ahí estamos cabal cabal ahí estamos 100% hombre 100% heterosexual camarada 100% heterosexual camarada 100% heterosexual no has descubierto otro rol en tu vida no no hay que ver no quisiera experimentar otro rol jajaja no te gustaría descubrir otro rol en tu vida o no lo has descubierto todavía no ahorita ahí estamos bien tal vez entre la menopausia por ahí jajaja a los 40 ¿quien se mantiene en sus roles? explicale jajaja seco te mantienes en tu rol no sos heterosexual no no nada nada nadito jajaja y si yo te dijera que sos heterosexual yo fue con mi macho jajaja jajaja bueno que tanto se de los roles algunos dijeron que no son heterosexuales Rudy dijo que no era heterosexual y la palabra heterosexual significa que sos un hombre normal macho que te gustan las mujeres jajaja es un hombre que le funcionan las neuronas masculinas este es un hombre heterosexual y este que quedo con dudas por lo tanto ya que lo descubrí si soy jajaja hoy si dice que se siente hoy si te sentís macho hoy si hoy si soy heterosexual hoy si ya soy yo jajaja este es una persona heterosexual aquí dijeron que no es heterosexual lo que pasa es que no sabia mas que era heterosexual señorita por dios que tanto conozco de los roles de mi vida verdad? estamos en primer año y debemos de saber aquí dijo Ingrid que no sabia que era heterosexual pero ahora si hoy si hoy si elegis los dos roles jajaja cuáles roles elegis Katherine allí con Ingrid ayúdale ahí heterosexual jajaja hoy si te sentís hetero yo no creo en ese yo no creo en ese yo no creo en ese el seco dijo que no se creía heterosexual pero jajaja hoy si se cree vaya esto significa jóvenes que tanto nos conocemos nosotros y miren tal vez para unos dirían este es otra cosa verdad pero no heterosexual es un hombre que le gustan las mujeres que es masculino y que no deja de ser hombre porque claro así que estamos ahí siempre alguien quiere mandar un saludo para Café Milán Café Milán de aquí en El Salvador ajá para Colombia eso Rudy un saludo a todos a los que nos visitan también mandamos un saludo aquí Juan para Verónica Valladares también para Carla en Honduras que nos saludamos aquí un saludo a Cindy Martínez que siempre nos visita aquí para Zoyla Hernández que siempre ve los videos y un saludo para la familia Gómez que siempre nos está viendo ahí a diario un saludo para Helen para su niña y su esposo así que estamos ahí siempre para seguir hacia adelante un saludo para Vimael Gómez ahí que siempre nos está viendo un saludo para Vimael Gómez ¿de dónde es él? en Estados Unidos en Estados Unidos así que un saludo para él y ahí estamos siempre para estar con todos ustedes gracias gracias